Francisco de Vitoria es un escolástico dominico que nació en 1492 y murió en 1546. Se inspiró en parte en el dominico italiano Tomás de Vío y en el cardenal Cayetano que murió en 1534. Fue el fundador, Francisco de Vitoria, del derecho natural de la escolástica española. Abordó el problema colonial de América a partir del informe realizado por Bartolomé de las Casas y a través de sus escritos influyó en las ideas de Hugo Grosio sobre el derecho natural y de gentes. Entonces, también podemos decir que consideraba que Dios ha dado poder civil a todos los pueblos y que, por tanto, también los estados infieles son legítimos. Esta tesis dejaba abierta la idea de que la conquista podía lesionar los derechos de los pueblos infieles. Vitoria contribuyó con ello a la secularización de la teoría política y fueron discípulos suyos Domingo de Soto y Melchor Cano. Sus obras fueron muy leídas en su tiempo y siguen influyendo en el derecho y en la filosofía hasta la actualidad.